La provincia de Granma fue uno de los territorios del oriente cubano afectados durante la noche de este viernes por el fallo en una de las líneas de transmisión que enlazan nuevitas con Holguín. Al producirse la avería, importantes acciones realizaron los trabajadores de la empresa eléctrica de Granma para restablecer el servicio a los 282.000 clientes afectados, según trascendió en sesión del Grupo Temporal de Trabajo Provincial, en el que se precisó que la provincia logró generar energía aislada del sistema nacional mediante microsistema y reducir el tiempo de afectación a los clientes. En el encuentro en el que se evaluó mediante videoconferencia con todos los municipios la situación de cada territorio para enfrentar la compleja situación energética que atraviesa el país, se precisó que atendiendo a la afectación actual la programación de interrupciones en el servicio por circuitos se extiende de 4 a 6 horas diarias. Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia, convocó a proteger servicios básicos, incrementar las medidas de ahorro tanto en el sector estatal como en el residencial, multiplicar las vías para transmitir información al pueblo en las actuales circunstancias y reforzar la vigilancia para mantener la tranquilidad ciudadana. Todos los subgrupos y subgrupos y todas las entidades prestadoras de servicios, ya sea de algún proceso, ya sea de producción o de servicio, no puede estar ajena la situación, y como ellos escribieron, hay que tener que hacer pan por la madrugada. Hay que buscar para entonces complementar, asegurar una estrategia comunicacional inédita. ¿Están mandando visualizar información del país? ¿Sí, pero va a haber apagones ahora? Una parte importante de la población, tenemos que ver cómo aseguramos que le llegue 35 megawatts, que le llegue la información del país. Vamos a tomar decisiones, eso lo toman ustedes como decisiones. Yo creo que también hay que pensar en el cara a cara, alto parlante, megáforo, homogenizar, ya vayamos, tiene megáforo, Manzanillo, homogenizar la información de la provincia, porque hay que llevar hasta barrio, es lo que está indicando el país. En el encuentro también se informó que la situación energética no interrumpirá el actual proceso de vacunación de los estudiantes de las distintas enseñanzas. En este sentido se explicó que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la refrigeración y protección de las vacunas ante las recurrentes afectaciones con el servicio eléctrico. Daréle a Díaz Borrero, en directo.